¿Cómo interpretar estos abucheos al gobernador? Bueno, a ver, queda claro el respaldo del pueblo de Querétaro al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Queda claro también que el gobierno ha dejado mucho que desear. El resultado electoral fue muy claro. La doctora Claudia Sheinbaum fue electa con el apoyo mayoritario del Congreso Federal. Manoría calificada en la Cámara de Diputados y Diputadas y casi mayoría calificada en el Senado. Mientras que en Querétaro el mensaje de la población es muy clara. Mauricio Cudi continuará con su gobierno, pero controlado por la Cuarta Transformación, con un Congreso mayoritariamente 4T y, por supuesto, con presidencias municipales que se encuentran en manos del Partido Verde y en manos de Morena. Y esa va a ser la lógica a partir de este momento. Creo que queda claro que hoy inició la transición de gobierno en Querétaro de cara al 27. ¿Revocación de mandato, doctor? ¿También obliga a estas manifestaciones? Bueno, yo creo que se necesita una reforma, una extensión, una ley reglamentaria. Creo que es muy importante que las diputadas y los diputados de Morena los propongan. Al final ya estamos en este proceso de cierre de la administración. Falta tres años, pero en dos años estaremos ya en el proceso electoral, en la confederal como local. Y creo que, pero evidentemente, un mecanismo de control de los gobiernos es la revocación de mandato. Yo soy partidario de ella. Creo que es importante que se excluya la ley en Querétaro para poder regular esa disposición que ya se encuentra en la Constitución, que los estados deben tener un proceso de revocación de mandato. Hoy tenemos el mandato constitucional, pero no hay una ley reglamentaria. Doctor, ¿ya ha tenido acercamientos con Curi después de la elección? Tuve, él me buscó. Yo he tenido, le comenté con la doctora Claudia Sheman, me autorizó que me reuniera con él. Y planteamos reclamos mucos, evidentemente. Pero también la idea es que hay que construir por Querétaro. Por supuesto que tenemos muchas diferencias. Hoy se planteó en el tema. Es muy claro que nuestra posición es que el gobierno debe administrar. Y mientras tanto los panistas piensan que todo se tiene que privatizar, que todo tiene que ser empresas privadas que lleven más servicios públicos. Somos dos opciones absolutamente compatibles. Pero la coincidencia es construir por Querétaro. Vamos a construir por Querétaro. ¿Le va a bajar a la crítica, doctor? Sí, salvo en aquellos temas en donde no estemos de acuerdo, vamos a continuar con el proceso. Pero también creo que en este momento los legisladores, las legisladoras de los federales como locales, deben también hacer frente a criticar y cuestionar la posición gubernamental.